¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un unboxing rápidamente Voy a hacer una serie de videos sobre la máquina de pancito Entonces la serie de videos voy a hacer, voy a tratar de hacer un pan de cada uno de los que vienen aquí Bueno, ya como ya saben es una máquina de cepa, marca Cousy Art Y bueno, aquí la abrimos y vemos que trae una, 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 una máquina de color amarillo Que dice que la primera vez que se use es normal que saque un poquito de humo Aquí dice que para registrar el producto tengo que tomarle una foto Aquí viene una guía de referencia rápida, viene en inglés Viene en inglés, enseña, enseña cositas, ¿no? Y aquí viene el libro de recetas Viene el libro de recetas y el manual de instrucciones Y lo bueno es de que viene en español Viene en español Y viene, ¿cuántas recetas? Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 recetas Pero trae 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 14 En total trae 14 recetas del recetario Y viene en español Y eso es todo, bueno Vamos a ver, bien Este Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Vamos a tener que sacarla A revés Ya no trae más la caja Así a la caja Y bueno, disculpen, escucho un poco de eco Pero estoy Estoy en una nueva locación Vamos a ver que me estoy aquí Es nada más que esto Vamos a tirar Es un cable Bueno, no le doing No, no, no le doy Es un cable Como 2,5 Y vamos a Sir Vamos a Voy a ver Aquí Se dan aquí trae otras cositas no sé qué son trae una cosa de estas no sé qué sean y trae una palita, es como que la palita es la que va aquí adentro como ven se mete y saca muy fácil esta mira que leer cómo funciona esto para sacar vamos a ver más acerca bueno como podemos ver aquí vienen los programas pan blanco pan francés diferentes hasta hace mermeladas cocina entonces aquí se supone que se programa color del pan tamaño enfoca para iniciar aquí seleccionamos entonces aquí les vuelvo a enseñar el interior aquí va la palita solo entra de una forma solo entra de una forma igual se quita muy sencillo parece que está contra el flujo aquí viene como se como se pone el seguro supone que gira no gira hacia un lado y sale aquí vemos ahí está la resistencia que le produce el calor yo creo mira y aquí trae otro otro de estos que hay que quitarlo entonces ahí vemos un motor aquí vemos la parte de atrás parece una licuadora pues en teoría pues es una licuadora ¿no? porque tiene hace esto entonces vamos así y lo giramos y ahí se acá se desatora y sale lo ponemos y lo giramos y ya queda ¿no? aquí lo tapamos y tenemos la ventanita para poder ver cómo se va cómo se va haciendo ahora tengo que averiguar para qué sirve este y bueno aquí podemos ver las características tiene un menú de 12 opciones tres tipos de costra o shades no sé qué sea bueno y tiene un delay de 13 horas o sea se pueden ir a dormir ponen todos sus ingredientes y cuando despierten ya tienen un pancito recién hecho se puede hacer hasta 2 libras creo no recuerdo muy bien mi inglés pero miren cómo se supone que quede queda muy rico a ver ahí nos trae la hora no sé qué sea estas son las yo creo que es el delay que decía de 13 horas ahí le vamos bajando de 10 minutos subimos bueno hay que leer las instrucciones ¿no chicos? pues bueno aquí es el programa ahí va como que es el número del programa y el peso a ver a ver color color tres tipos de color del pan yo creo bueno hay que ver las instrucciones chicos así que bueno gracias por ver este primer video de cocinando con super único Josh espero verlos en los siguientes videos denle manita arriba si te gustó este video si no te gustó pues ya sabes dale su dislike o deja tus comentarios y nos vemos en el siguiente video no te gustó no te gustó Gracias.